Hola, hola, espero que estén bien. Hoy vamos a hacer algo diferente. Ya que probamos varios productos referidos a chocolinas y chocotortas, vamos a hacer un postre de chocotortas. Este postre lleva galletitas chocolinas o cualquier galletita de chocolate similar, dulce de leche, que puede ser cualquier tipo de dulce de leche, repostero o colonial, queso crema y café soludo. Yo en esta ocasión tengo un saquito pero es lo mismo. Les recomiendo hacer primero el café ya que debe estar tibio para poder mojar las galletitas en él. Vamos a necesitar un bol para mezclar el dulce de leche con el queso crema. Vamos a poner en el bol 400 gramos de dulce de leche. Eso fue fácil. Y 300 gramos de queso crema. Más cremos. Y así queda nuestra crema. Al café se le suele poner oporto, pero generalmente no es algo que tengamos en nuestras casas, así que café solo está bien. También se le puede poner un poco de azúcar en caso de no querer que sea tan amargo. Si es para niños, se suelen mojar las galletitas no en café, sino en leche chocolatada o leche sola. Una vez tenemos los ingredientes preparados, solamente hay que armar. Se puede poner un piso de crema y después las galletitas o al revés. Generalmente pongo primero las galletitas, pero el inconveniente que tiene esto es que suelen quedar pegadas al piso. Pero por supuesto depende de cada persona. Vamos a mojar. Mojamos las galletitas. A mi me gusta que las galletitas queden blanditas, así que las dejo un tiempito mojándose el café. Si les gusta que quedan más duritas, déjenlas menos tiempo. Vamos a poner otra capa de crema. Y hay que tener cuidado que las galletitas se mueven y se rompen porque están muy blanditas. La próxima capa de las galletitas las vamos a poner cruzadas, así no se mueven tanto. No las dejen mucho tiempo en el café para quesar. Y ponemos otra capa de crema. Y así vamos completando hasta que se nos terminen los ingredientes. Entre capa y capa se le puede poner chocolate picado, chocolate rallado, merengues o cualquier cosa que quieran poner. Y así queda nuestra chocotota. Como ven se ve bastante desordenada y desplorita, pero la verdad es que no todo el mundo tiene una manga. En la pastelera, como para ir poniendo ordenadamente la crema. En la parte superior se le puede poner chocolate rallado o cualquier cosa que les guste para que se vea más bonito. Una vez lo tenemos terminado, tenemos que llevarlo a la heladera hasta que esté frío. A mi me gusta dejarlo unas horas para que se siente bien. Al ser un postre simple, con pocos ingredientes y rápido para hacer, es uno de los preferidos para los cumplimientos, más que nada por los chicos. Vamos a ver como crema. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse y dejar un like. Si les gustaría que pruebe algún dulce, déjenmelo saber en los comentarios. Espero que tengan un hermoso día y nos vemos en el próximo video. Gracias.